Y ha sido corto pero intenso. La verdad que sí, Anthony, le ha salido otro trabajo en el que va a estar muchas más horas y es normal. Anthony, te deseamos lo mejor, aunque yo después me despediré de nuevo de ti. Y ha sido un placer conocerte y toda la ayuda que nos has mostrado en estos meses. Natalia Salinas, ya estoy contigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Aparte de guapísima, por favor, con esa trenza, que yo no me puedo hacer trenza. Natalia. A mí me encanta hacerme trenza. Salgo poco en vivo con trenzas, pero me hago muchas trenzas. Pues nada, un saludo para Anthony y también agradecida por todo lo que nos ha dado este tiempo que compartimos juntos. Pues muy buenos días, Carolina, como me dijiste. Hoy vamos a tocar un tema que se habla mucho, pero creo que se comprende poco. Sí, ¿verdad? La energía femenina parece que es cosa de mujeres, ¿no? Eso es lo que vengo aquí un poquito a desmitificar. Hay mujeres que no tienen mucha energía femenina, ¿eh? Bueno, ya vamos a explicar eso, cómo funciona, porque se atribuye mucho al género y ahí es donde está el error. Así que, hombres, por favor, que estén conectando en Facebook, que estén conectando con la audiencia de la radio, o sea, como audiencia de la radio, quédense porque les puede interesar esto porque también habla de ustedes. Tiene mucho que ver con ustedes. Bueno, pues, ¿por dónde empezamos, Natalia? Energía femenina, cómo poder sacar toda esa energía que nosotras tenemos, pero que también, como ya estás diciendo, hombres también la tienen. Exactamente. Bueno, en este universo todo tiene una... está regido, por así decirlo, por una ley de género que dice que todo tiene su femenino y su masculino, ¿vale? Incluso en lo más minúsculo, cuando hablamos de la célula, donde tenemos en el átomo sus neutrones, sus protones, sus electrones, ahí también hay en la parte, por ejemplo, del protón, en la parte positiva, tenemos una energía masculina y en la parte del electrón una energía femenina y en el neutrón una neutralidad. Entonces, imagínate que todo, si estamos hechos de esos ladrillitos energéticos, todo en este universo tiene su femenino y su masculino. Y es muy importante que lo comencemos a ver de esa forma porque de lo que se trata en este camino de evolución del ser humano, de todo el conocimiento que estamos teniendo, porque ya ahora no hay prácticamente límites para la información y el conocimiento, tenemos tantas formas de acceder a aprender, a conocernos más, de lo que se trata es de integrar, ¿vale? No de separar. Entonces, yo noto en lo personal, esta es una opinión mía, yo no sé si muchos la compartirán o pues se han estado interiorizando al respecto, que se habla mucho de la energía femenina y se atribuye mucho al colectivo de la mujer. Sí. Vale. Incluso yo me siento con un poquito de derecho de hablar del tema porque fíjate tú, yo sabes que llevo tres años ininterrumpidos con círculos de mujeres y que trabajamos con grupos de mujeres, sin embargo siempre le explico esto que es tan importante, ¿no? De chicas, nosotras no solo somos energía femenina, sino que también somos energía masculina. Y también informarles y ayudarles a entender esa energía femenina para que también la vean en sus compañeros de vida, en sus hijos varones, en sus padres, enseñarles a encontrar el femenino en todo lo que nos rodea. Y el femenino que es, si no, el amor, ¿no? Es la parte amorosa que nos contiene, es esa parte misericordiosa, empática, es la parte que en definitiva tenemos que aprender a despertar para poder relacionarnos con un margen de conciencia superior, ¿vale? Ya no tanto desde ese ego, desde ese control, desde esa crítica, desde ese juicio, sino desde un amor integrativo. Porque esa dualidad siempre va a estar, porque ese es nuestro gran aprendizaje, nuestro gran trabajo. Entonces, cuando hablamos, Carolina, del despertar femenino en la humanidad, vuelvo a repetir, no estamos hablando de que la mujer se, digamos, atribuye el cambio de esta humanidad, sino que la energía de amor comienza de alguna forma a despertar, tanto en hombres como en mujeres. Y lo estamos viendo, o sea, las personas, por ejemplo, en mi caso, que trabajamos en terapias o trabajamos con grupos humanos, incluso yo llevo toda esta información incluso a las empresas, podemos notar que hay un despertar femenino en la humanidad. Porque incluso aquellos hombres que se están preocupando por conocerse mejor, por ver qué hay más allá de los límites de su mente, están de alguna manera despertando la parte femenina. La parte femenina en todos los seres humanos es esa parte que conecta también con la tierra, con la madre tierra, con todos los recursos de la naturaleza, que comienza a valorar la vida. Es esa parte protectora, esa parte que gesta el cambio, por así decirlo, en la humanidad. Entonces, qué importante es no malinterpretar esto del despertar femenino, sobre todo usarlo comercialmente como un poder que tenemos las mujeres. Y vamos a hacer aquí un poquito de diferenciación de lo que es una energía femenina en un hombre o en una mujer. ¿Por qué? Porque la mente tiende a decir, bueno, energía femenina, un hombre homosexual. O sea, un hombre heterosexual no puede tener energía femenina. O sea, la mente parece como que atribuye lo femenino, volvemos al error del género, ¿no? Al decir, no, un hombre que tiene una energía femenina predominante tiene que ser homosexual, porque no puede albergar ese femenino dentro de un género masculino. Pues este es uno de los primeros errores que cometemos. Porque, por ejemplo, voy a dar características de un hombre con una energía femenina. ¿Quién no conoce un amigo o una pareja que tenga o un familiar que sea creativo, que sea... Que le encante la cocina. Que le guste la cocina, por ejemplo, que le guste inventar cosas con respecto, por ejemplo, a las recetas, ¿no? Ser muy creativo. Tener incluso muy despierta su intuición, ¿no? Su sensibilidad. Sí. Saber escuchar, que parece que los meten a los hombres como que los hombres no saben escuchar. Yo, la verdad, que entonces estoy rodeada de hombres maravillosos. Como sigas así, Natalia, está describiendo al hombre perfecto, ¿eh? Estoy describiendo al hombre perfecto. Y por ahí, tú conoces a alguno, ¿no? Que tiene esas características. Entonces, hay muchas, muchas de estas características que son de la energía femenina que las podemos ver en los hombres de hoy en día. Y eso tiene que ver con el cambio que ya se viene gestando de décadas atrás en la propia crianza. ¿Qué pasaba en la antigüedad? Pues a los hombres, que ahora son un poquito más mayorcitos, se les educó en la constricción del llanto, de la emoción. O sea, se les educaba en un retrógrado de esa energía femenina. Entonces, no podían permitirse explorar sus emociones, no se podían permitir abrirse al mundo. Hoy en día, se ve mucho el hombre emocional. Se ve el hombre que siente, que expresa su dolor, su sufrimiento, que habla, que se abre, que quiere conocer más de sus emociones. Y todo eso tiene que ver con el despertar femenino de la humanidad. Es el despertar de algo muy grande y muy bonito que le hace falta a este planeta para poder subir, por así decirlo, el nivel vibratorio. Y se ve, la verdad que es algo ya que no se puede negar, porque está en todas partes, ¿no? Y sobre todo las personas que trabajamos con esto, que tenemos el privilegio de enriquecernos con personas que estén en esta energía, es maravilloso. Una de las cosas que yo quiero hablar en este programa es el hecho de no confundiros con los grupos feministas, que quizás, con todo mi respeto a los grupos feministas, pero hay muchos que se han tergiversado en el camino. Se llevan a los extremos, ¿verdad, Natalia? Y al final, o sea, la solución al patriarcado, yo siempre voy a hablar en términos energéticos. A mí no me interesa ni hablar ni de términos políticos, ni de términos de grupos sociales. Yo hablo de energía, porque para mí hablar de energía es hablar del 99% de lo que somos. Entonces, yo solo me enfoco en la mayoría, no me enfoco en esa minoría que realmente no es relevante para el cambio social ni humano. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la solución al patriarcado, ese que tanto criticamos y que de tanto nos quejamos, no está en el matriarcado, sino está en la integración de la polaridad, está en el reconocimiento de mi femenino y de mi masculino. ¿Qué ocurriría, Carolina, imagínate si en una sociedad cada ser humano se encargara de equilibrar sus polaridades y no tuviéramos que esperar que venga otro a decirme qué tengo que yo hacer o cómo tengo yo que conocerme? Bueno, imagínate, una de las consecuencias que más grande se vería es que no habría dependencia. Vale, porque por ejemplo, las chicas, ¿no? Que podemos tener una predominancia de una energía femenina que se nota en ese saber escuchar, en ese abrirme y expresar mis emociones, en esa protección, en esa amorosidad. Cuando yo tengo a mi masculino también en equilibrio, yo sé poner límites, yo sé decir hasta dónde quiero que tú entres en mi esfera personal y voy a ser quien diga de alguna manera la dirección que quiero que tome mi vida. ¿Vale? Yo que trabajo con colectivos de mujeres y que en muchas ocasiones me toca trabajar con el maltrato, es una de las primeras cosas que enseño para la liberación de la opresión, que para mí no es exclusiva de la mujer, la opresión, también hay hombres oprimidos, evidentemente. Y siempre explico esto, explico que cuando solo nos encargamos de nuestro femenino sin despertar la otra polaridad, sin equilibrar ese masculino interior, nunca vamos a tener límites ni para nosotros ni para los demás. Siempre vamos a necesitar que nos vengan a proteger de afuera. Entonces es muy importante hablar de estas dos energías y entender que las soluciones no están en irnos al otro extremo. Fíjate qué curioso que los que nos gusta estudiar el origen de la humanidad, que esto se remonta a milenios de existencia, cuentan las leyendas, por así decirlo, que hablan de todo esto, que en el inicio se creó un orden social basado en el matriarcado. Era la mujer la que tenía el poder, ¿vale? Y cuando la mujer tenía el poder, en principio las cosas empezaron a circular bien, hasta que la mujer se fue a la polaridad de estar utilizando ese poder de manera dañina, por así decirlo. O sea, sin un sentido evolutivo. Por eso nos tuvimos que ir al otro lado del péndulo, al lado del patriarcado. Evidentemente las consecuencias del patriarcado las tenemos a la vista. Son bastante nefastas, bastante nocivas para las personas, porque hablamos de una jerarquía donde la mujer no tiene lugar, donde no hay un respeto hacia la participación, hacia igualdades que pueden abarcar todas las áreas. Entonces, ¿qué queremos entender de toda esta situación? Que si hemos estado en un extremo y ahora nos fuimos al otro, la solución no está volver de nuevo al extremo del matriarcado, para después tener que volver al patriarcado. No, tenemos que darnos cuenta que dentro de este despertar femenino, lo que se busca no es volver al poder de que la mujer sea la que, por así decirlo, que se suele decir esta frase que no me gusta nada, la de lleve los pantalones, ¿no? Sino de que sea esa energía femenina la que abrace, la que proteja como si fuera una vasija protectora de esa luz y cree una trascendencia a esta polaridad de macho-hembra, ¿no? Y salir, como digo, del género, salir de esto es de chicas, esto es de chicos. Nosotros somos seres energéticos y es totalmente perfecto, yo que lo trabajo mucho en los círculos de crianza, que un niño pueda querer jugar con una muñeca. Yo tengo niños, conozco niños que han tenido ese proceso y no son niños que se les despierte por esa razón la homosexualidad. Pues esas creencias tan estáticas son, por ejemplo, creencias del patriarcado, ¿no? Esto es de chicas, esto es de chicos. Vamos a separar. No, la conciencia de este cambio de la humanidad... Fue a tanto, Natalia, que antes, bueno, todavía hay algunos, pero antes se diferenciaban los colegios de niños y los colegios de niñas. Ahora eso es como impensable, ¿no? Como muy de antaño. Totalmente. No sé si seguirá existiendo alguno en Europa. Alguno podrá existir, pero vamos, ya no es lo común ahora. No, no, incluso la religión se ha tenido que, bueno, la religión también tiene un marketing, evidentemente, y sabe lo que tiene que hacer para captar adeptos y evidentemente se dio cuenta que el separar géneros no daba frutos, ¿no? Entonces se tuvo que integrar también un poquito al cambio. Le falta mucho todavía, pero va en esa línea. Pero vamos, que un niño por jugar con muñecas o ponerse tacones no significa nada más allá, o sí, nunca se sabe, y tampoco es malo. Yo me he reunido muchas veces con la Asociación de Padres con Menores Transsexuales y eso desde muy chiquititos se ve, se nota, tanto en niños como en niñas. Esto es otra historia, ¿verdad, Natalia? Sí, es un terreno que si quieres un día armamos un programa relacionado con eso. Hay mucho que decir al respecto, pero como yo digo en los círculos de crianza, si realmente educáramos teniendo en cuenta la energía en la que, digamos, nos posicionamos como padres, podríamos captar muchas sensaciones que se nos escapan por estar estrictamente focalizados en técnicas disciplinarias o sistemas de crianza metódicos. Vale, si trascendiéramos el método, si trascendiéramos la técnica y nos, digamos, esmeráramos en ver la madeja de hilos energéticos que constituye el campo energético de un niño o de un padre o de una madre, podríamos realmente educar muchísimo más evolucionadamente. O sea, ese es el planteamiento que yo trabajo en la crianza consciente. El entender está basado también en las constelaciones familiares, el sistema que yo, pues, planteo observar a la hora de criar a los niños. Y esto que tú dices de niños, está mal que utilicen tacones, que... Bueno, yo, para que los padres, pues, que están escuchando esto, no dejarlos un poco en ascuas, comentarles que evidentemente hay casos de niños que tienen, pero aquí nos estaríamos metiendo ya en lo que es más genérico, que no tiene que ver porque ese niño que puede ser transexual, ya ir creciendo en la idea de que aunque tenga un cuerpo masculino, siente femenino o al revés, puede tener una energía masculina o femenina. Aquí, por eso, es importante separarlo del género. Sí, hay que diferenciar. Pero, amén de eso, entender que los niños en ciertas edades de su infancia tienden una predominancia a la experimentación, ¿vale? Y está claro que si yo estoy todo el día con mamá y mamá utiliza tacones, evidentemente, pues, puedo ver qué se siente montarme en unos tacones. Y estoy jugando, o sea, no es que el niño, ay, el niño quiere usar tacones, no, el niño simplemente se subió a unos tacones como si hubiese subido a una escalera a la que te ves subirte todos los días a coger una lata de la cena. Además, Nadella, todos conocemos a hombres que son muy femeninos, muy afeminados, y después no significa que le guste otro hombre. Totalmente, exactamente. No tiene que ver lo que es el tema energía femenina o masculina, no está para nada ligada a la tendencia sexual de la persona. ¿Vale? Podemos estar hablando de personas bisexuales, de personas pansexuales, que ahora se utiliza ese término también, de personas homosexuales o heterosexuales, y ninguno de esos condicionamientos relacionados con la inclinación sexual van a tener algo que ver con la energía en la que esa persona se maneje. Por eso es importante darnos cuenta en qué predominancia nos estamos situando, ¿no? O sea, ¿estoy más en el lado energético femenino o estoy más en el lado energético masculino? Y, Nathalie, ¿cómo se puede llegar al equilibrio entre los dos? Bueno, pues uno de los ejercicios que yo planteo hacer y me parece muy importante es, primero que nada, conocer, que por eso vamos a ampliar en el siguiente programa más sobre la energía masculina, conocer a qué polaridad corresponden ciertas características que puedo yo poseer en mi persona. ¿Vale? Entonces, vamos a suponer que yo digo, bueno, el saber escuchar, el ser una persona de fácil relacionamiento, el ser mimosa, el ser cariñosa, el ser empática, pues tiene que ver con mis características femeninas, mis características masculinas hacen más alusión a mi capacidad de ser organizada, de saber a dónde quiero ir, de ser disciplinada, de tener, pues, una capacidad de encontrar mis propias metas y objetivos. La energía masculina está siempre relacionada con la dirección, ¿vale? Y la energía masculina tiene que ver más con lo que siento hacia adentro. Fíjate, la energía femenina tiene una fuerza centrípeda, va hacia adentro. Y la energía masculina tiene una fuerza centrífuga, va hacia afuera. ¿Y cuando tienes una pareja, por ejemplo, con mucha energía masculina y tú mucha femenina? Bueno, normalmente están juntos por eso. Vale. Vale. O sea, ten en cuenta que se atraen precisamente los polos opuestos. Y es muy curioso esto porque en el transcurso del proceso de una pareja, que puede durar X años o para toda la vida, vamos a ir notando cómo van fluctuando para que permanezcan juntas esas predominancias energéticas. ¿Vale? Lo perfecto sería que ambos dos llegaran a la neutralidad. ¿Cómo llegarían a la neutralidad? Pues en su femenino y masculino, esto va por fractales, se va como abriendo, o sea, es como decir, la unión de pareja en ese femenino y masculino tiene a su vez el fractal de la parte femenina con su masculino y femenino y el fractal de la parte masculina con su femenino y masculino. ¿Vale? Pero a su vez, cada energía en sí, por ejemplo, la energía femenina y la energía masculina, tiene otro fractal interior que corresponde a lo retrogrado y a lo iluminado. Tiene como su ida y su vuelta. Es más, si observamos el símbolo del yin y el yang, vamos a comprender que en la parte negra que representa el yin, lo femenino, y la parte blanca que representa lo masculino, encontramos un punto del color opuesto en la lágrima de la parte masculina y en la lágrima, ¿sabes qué? Son como dos lágrimas. Un punto en cada una. Porque eso es lo que está queriéndonos decir que aún dentro de ese fractal, de ese pedacito, hay un nuevo fractal. ¿Vale? Es como geometría sagrada, ¿no? Esto va como de fractales, se va abriendo como en abanicos. ¿Ok? Entonces, como hablaba de esta pareja, lo ideal sería que esa mujer y ese hombre, aquí hablo de género, tenga ese femenino y ese masculino equilibrado para hacer una energía neutra. Entonces, ¿qué ocurre cuando lo normal es que se sientan atraídos? Porque uno está en una predominancia opuesta a la predominancia que tiene el otro. Y esto se va viendo en el suceder de los meses, de los años que están juntos, que vamos a abrirlo por fractales también. Hay días, hay horas, hay minutos, donde uno está más en una y otro está en otra. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando vienen los roces? Me está haciendo despejo. Por ejemplo, yo estoy sacando un retrogrado femenino, el otro se pone en retrogrado femenino también. Hay un choque. Hay un choque. Porque no está habiendo atracción, se repelen. ¿Vale? O la mujer se pone en masculino, el hombre está en masculino. Exactamente. Pero estamos hablando siempre cuando ocurren los retrogrados. ¿Vale? Si solo estuvieran en masculino los dos, pero ese masculino estuviera de alguna manera iluminado, ahora voy a aclarar lo que es cada cosa, lo que pasaría es que se aburrirían. Ya no habría atracción. Si, por ejemplo, los dos son muy organizados, son muy disciplinados, los dos saben muy bien a dónde quieren ir, tienen sus... Y todo el tiempo están en esa energía, va a llegar un momento que yo mire para el coste y diga, qué aburrimiento. No me llama la atención. No hay nada en el otro, en la energía del otro, que yo pueda utilizar para revivir la parte esa que yo tengo que despertar en mí. ¿Vale? Porque las relaciones son grandes aprendizajes para la vida. Y nos sirven para despertar partes dormidas, interiores, que tenemos sin trabajar. ¿Vale? Bueno, hablando de esto de iluminados y retrogrados, hay otras formas de decirle, ¿vale? Según las escuelas, por así decirlo, que trabajen. Por ejemplo, un masculino retrogrado, ¿qué se te puede ocurrir de una energía masculina que esté funcionando mal, que esté funcionando en reverso? ¿Una energía masculina? Sí. Por ejemplo, la violencia. ¿Vale? La agresividad, la irascibilidad, la rabia, el reaccionar mal a todo. Eso es un masculino que no está equilibrado. Pero también es un masculino. También forma parte de una energía masculina. Y un femenino, en la misma situación, un femenino que no está iluminado, no está equilibrado, no está trabajado, no está en su máximo esplendor, tenemos a la víctima. Que se mete para adentro y pobrecito, yo, pobrecita, yo, el mundo está en contra mía. O critico, estoy en la queja, estoy en la envidia. Todo eso forma parte de la energía femenina cuando no está en el cauce realmente de la expansión que tiene que tener esa energía. ¿Vale? Por eso te digo lo de que se van abriendo fractales. Y dentro de cada fractal, tenemos también la contraposición de uno y de otro. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, hablando del ejercicio que les había propuesto, pues, voy a ir evaluando. ¿Qué características son en las que en la actualidad me estoy manejando? ¿Estoy en la crítica? ¿Estoy en el juicio? ¿Estoy en la irascibilidad? ¿O estoy, por el contrario, en el orden, en la disciplina? ¿Estoy en una conducta de metas, de objetivos? ¿Estoy en una escucha? ¿Estoy en una empatía? ¿Estoy en una relación abierta de corazón? Entonces, cuando yo vaya conociéndome, ir de alguna manera entendiendo que de todo eso que yo cuento sobre mí en ese autoconocimiento corresponde a una energía y a la otra. Entonces, una vez que tenemos esas características, lo que podemos hacer es una línea, ¿vale? En donde voy poniendo en un extremo femenino y en otro masculino, y en el centro un equilibrio. ¿Vale? Entonces, si yo estoy en la violencia, ¿ok? Tendría que irme más hacia un femenino, ¿vale? Un femenino iluminado. Tendría que irme hacia la empatía, el entendimiento. Tendría que irme hacia la alegría para contrarrestar esa energía que está funcionando retrogradamente. ¿Vale? Ah, Natalia, la semana que viene, bueno, la semana que viene, no. No, la otra, el 25, habíamos quedado 25 de julio. Vas a seguir hablando de este tema, pero como decía, de los hombres, ¿no? Bueno, de la energía masculina. No, no de los hombres, pero de la energía masculina en hombres y mujeres. Y voy a tocar un tema muy interesante relacionado, voy a tocar el masculino herido, ¿vale? Que es el masculino herido en sí de la sociedad. También relacionado con hombres y mujeres, porque está ocurriendo mucho en el presente, Carolina, que toda esta malinterpretación de la liberación femenina está feminizando mucho al hombre que oculta a su masculino para no ser agresivo socialmente. Pero, Natalia, y eso también lo que conlleva a eso es que para las mujeres no suele ser atractivo que un hombre esté más en el femenino, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay muchas formas de estar en ese femenino, como decía. Si es un femenino de un hombre romántico, un hombre que escucha, un hombre que da una caricia, un abrazo, ¿vale? Eso gusta, ¿ok? Lo que pasa es que un hombre que solo está en esa energía y no tiene su masculino de también entender cuándo tiene que poner un límite, cuándo tiene que parar, cuándo tiene que ir a la derecha, cuándo tiene que ir a la izquierda, también, evidentemente, no atrae a una energía femenina equilibrada, ¿vale? Entonces, esto de la energía es muy importante entenderlo porque entenderíamos incluso cómo resolver conflictos de pareja. Yo, por ejemplo, en las sesiones de pareja trabajo mucho el tema de la energía femenina y masculina y la equilibro en la pareja para que luego resuelvan en la acción, en la materia, los conflictos que tienen desde el equilibrio del individuo, ¿vale? No, desde cuando el otro solucione lo que tenga que solucionar yo ya miro mi parte, no. Cuando ambos dos empiezan a equilibrar sus energías, pues vemos el cambio realmente. Natalia, ¿nos vemos entonces el 25? Nos vemos el 25 y seguimos profundizando sobre el tema. Nosotros nos vamos a hacer el corte de publicidad y yo regreso enseguida para seguir charlando un poquito más con ustedes. ¡No se vayan!